Mira, vengo de Panamá y conociendo al embajador de Paraguay en Panamá, Enrique Jara, he visto bastantes oportunidades que puede ser entre ambos países. Por ende, estamos creyendo una Cámara de Comercio Paraguay-Panamá y quería venir a conocer bien las oportunidades. Aquí, hablando con el cancier, hablamos del crecimiento que ha tenido Panamá y crecimiento que está teniendo Paraguay, una oportunidad para inversiones, no solamente en turismo, que yo vengo del sector hotelero, hay buena conexión entre varios países locales y regionales y con Panamá, varias vuelos al día. Entonces, yo veo la necesidad de hoteles, y viste que hay oportunidades para una inversión importante, no solamente en hoteles, sino en infraestructura. Interesante, los costos aquí son muy razonables, sino en la parte de energía, y puede haber oportunidades para inversiones o diferentes empresarios que quieran fábricas y producción. Y sí, pienso que fue bastante bien la jornada. El cancierro mostró interés en lo que estamos haciendo. Particularmente, usted está en una cadena hotelera. ¿Veo una oportunidad acá, Pumbo, creer que se puede contar con algún interés de lo que usted trabaja? Sí, bueno, paralelamente, esta semana estoy participando en COCAL, que es una conferencia regional de una asociación internacional de profesionales de reuniones y todo lo que concierne entre hoteles y el sector que da servicio a conferencias. Es importante, es bastante nota positiva a Paraguay como sede para ese tipo de conferencias, pequeños o grandes. Y si ven en otras ciudades que han crecido, es importante ir creciendo con ese tipo de reuniones medianas y grandes para que más adelante puedan tener más infraestructura. Pero sí, hay una necesidad de otras marcas importantes y entiendo que hay varias que están en camino y cuando mercadeen bien las oportunidades que existen, van a haber las inversionistas, están llegando. Es prematuro.